En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Poca atención se le presta a un tema que es supremamente grave. El tema del endeudamiento que tiene el gobierno nacional con el resto del mundo. El endeudamiento que es a largo plazo con instituciones financieras, a mediano plazo con otras instituciones, que se contrata también a través de TES. Pero todo eso tiene un costo, tiene un precio. Estamos pagando altos precios por el dinero que tenemos prestado. ¿En cuánto y cómo gravita eso sobre la economía colombiana? Hola, doctor Luis Guillermo Vélez. Muy buenos días. Bienvenido a este podcast de la hora de la verdad. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Me gusta mucho saludarlo. Feliz año le deseo a usted, a su familia y a todos los amigos de la hora de la verdad. Bueno, doctor Vélez, cómo es el tema del endeudamiento en Colombia y del costo que eso tiene. La plata no es gratuita. La plata la puede recibir uno a título de deuda, pero tiene que pagar por ella. Y entendemos que las tasas de interés están siendo muy altas. ¿Eso cómo golpea la economía colombiana, doctor Vélez? Doctor, pues golpea la economía colombiana muy fuerte. La economía de las familias, la economía de las empresas y naturalmente la economía del gobierno, que en buena medida es causante de la situación. El gobierno se financia en el mercado interno y en el mercado externo. Y en el mercado interno, pues lo hace con la famosa colocación de los de los test clase B. Entonces, la tasa de interés de esos test de corto plazo, hay de distintos plazos, hay de corto y de largo plazo. Hay test denominados en dólares, test denominados en un EBR y demás. Pero la tasa de interés de los test de corto plazo, por ejemplo, que por allá en junio estaba en 9% en la última subasta de test del año pasado que se hizo en octubre. En octubre se suspendieron las subastas, no se han reanudado, llegó a 14%. Entonces, son cinco puntos de aumento en la era del gobierno de Petrurreco. Eso es bravísimo sobre el costo de la deuda, ser más costoso, endeudarse. Pero además, viene otro efecto también bien conocido, doctor Londoño, y es el efecto de la devaluación sobre la deuda externa. Mire, para 2023, el año próximo, en dólares el servicio de la deuda estará en 8 mil millones, 8 mil millones de dólares. Habíamos empezado a mediados del año, teníamos un dólar, teníamos un dólar hacia los 4 mil pesos por dólar. Hoy estamos bordeando los 5 mil, ya se tocó, y seguramente el dólar se va a poner a 5 mil o por encima de 5 mil. Entonces, la diferencia de eso es abismal, ¿cierto? Con un dólar a 4 mil, el servicio de la deuda en pesos, pues sería 32 billones de pesos. Con un dólar a 5 mil, ese servicio de la deuda se eleva a 40 billones, es decir, 8 billones más. Eso es un viajado, eso se come el 40% del recaudo esperado de la reforma tributaria. Entonces, esa es la situación, esa es la situación. El deterioro, todo esto es confianza, doctor Londoño, usted es economista y entiende muy bien dónde radican las cosas. La confianza es la palabra más importante en economía. Cuando a uno le pierden la confianza en los bancos, cuando pierden la confianza en los proveedores, pues nadie le presta, nadie le fía. La misma cosa, o si le prestan o le fían, los intereses, el riesgo es mayor, suben mucho y se expresan en eso. Entonces, el deterioro de la confianza en la economía colombiana, por cuenta de lo que ha venido haciendo este gobierno, usted ya comentaba hace poco, esa última decisión, esas cosas que anuncia un ministro que van a volver funcionarios permanentes a todos los contratistas, en fin, todas esas cosas que se dicen y se contradicen, todo eso incide gravemente en la confianza y está muy deteriorado. Esa es la situación, doctor Londoño. Una situación de pesimismo, doctor Vélez. En las últimas encuestas se le preguntó a la gente lo que se le ha preguntado tantas veces, cómo ve el panorama del futuro y lo ve muy oscuro. Usted habla del crecimiento de la deuda y eso es terrible. La devaluación del peso, pues ya lo contó usted, lo contó y lo midió en billones de pesos, el crecimiento de la deuda por la devaluación. Pero es que de otro lado las tasas de interés han subido y han subido enormemente. Y el gobierno tiene que contratar el dinero a como se lo presten. No tiene muchas posibilidades de discutir. ¿Cómo es ese aumento en las tasas de interés con respecto a hace unos meses o hace un año, doctor Vélez? Doctor, ya las tasas de interés, las tasas de interés de referencia, es la tasa del banco a la que el banco central le presta a los bancos comerciales, pues ha venido aumentando en cada reunión. Y esa tasa de interés está ya pues hacia el 12%, hacia el 12%, pues entonces arrastra todo el conjunto de tasas de interés, todo el conjunto de tasas de interés para el crédito comercial, para el crédito de consumo, para el crédito hipotecario. Y entonces eso afecta pues naturalmente la economía, se resiente la economía, se resiente la demanda, se resiente la inversión. Y eso pues se refleja en un crecimiento muy mediocre. Todos los analistas, todos los analistas están mostrando, indicando tasas de crecimiento muy malas, muy malas, muy malas, entre 0.10, 0.10, los analistas de un banco, del Banco Itaú, el más bajo, y el más alto está el Scotia Bank, que dice 2%, pero ahí están los otros que hacen análisis en 1.50, en 0.70, en 0.90, en fin, proyecciones pues de crecimiento malísimas, y eso entonces es el efecto, pues obviamente eso va a tener efecto en desempleo, sobre el empleo. Va a tener el efecto sobre el empleo durísimo. Yo creo que se va a empezar a sentir un deterioro en el empleo hacia mediados del año, y agravado con una situación de inflación. La inflación que está esperando la gente está por encima del 12%, por encima del 12%, y a mi juicio, esas proyecciones hacia el 12% son optimistas. Podemos tener tasas de inflación del 14%, si toda esa cosa de gasto y cosas de esas que usted también estaba comentando, pues se dan y el gobierno sigue con una política de gasto y de presionar la expansión monetaria. Entonces la situación es complicada en el panorama económico, bajo crecimiento, aumento del desempleo, tasas de interés altas, inflación elevada, un cóctel económico muy mal, están rotos, y devaluación continuada. Entonces todos los equilibrios macroeconómicos están alterados, doctor Londoño. Doctor Vélez, no solamente el Banco de la República está subiendo su tasa de interés de referencia, lo que tiene un impacto sobre todas las tasas de interés en el país. Alguien hacía la cuenta hace poco y decía que el interés moratorio y el interés de las tarjetas de crédito está por encima del 40%. Eso es una barbaridad. Pero es que internacionalmente también están subiendo las tasas de interés. La Federal Reserve en los Estados Unidos está subiendo el tipo de cambio. Y Colombia tiene contratados créditos que se someten en últimas en su servicio a la tasa de interés internacional. Y ese es un aumento adicional. No solamente es la devaluación. Hay que pagar dólares más caros, pero hay que pagar más dólares porque la tasa de interés que se contrata o que se ha contratado en otros tiempos es una tasa de interés al alza. ¿No es así? Y ese es un tema muy preocupante. En los Estados Unidos están muy preocupados con el aumento en las tasas de interés que se reflejan sobre el mundo entero y obviamente sobre la economía colombiana. Claro, doctor Londoño, eso es verdad. La economía colombiana es, digamos, una economía pequeña en el contexto mundial. Entonces somos una economía que está sometida a los vaivenes de la economía mundial. Pero, 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 ojo, ojo, ahí es donde se necesita manejo, porque el impacto que pueden tener los vaivenes de la economía mundial puede amplificarse o reducirse o amortiguarse por un manejo económico adecuado. Uno no puede salir después a echarle la culpa de lo de fuera. Es que, doctor Londoño, recordemos que es que recordar es sumamente importante. El ministro Campo fue ministro de Hacienda de San Per. Y cuando ya en el mundo se veía, se estaba anticipando un contexto internacional desfavorable porque aquí se hizo una reforma tributaria que le metió el IVA, lo tiró a 14%, llevó a 35% la tributación de las empresas. Una reforma tributaria durísima. Y entonces una gente que había recibido la economía creciendo 5% y con desempleo de 8% la dejó noqueada, con 0% de crecimiento y 15% de desempleo. Entonces la política económica fue nefasta en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Porque el ministro Campo sale muy paladinamente cuando se le recuerda la situación de hace años, de ese momento, a decir que era la economía mundial, que fue la crisis de fin de siglo. Sí, señor, la crisis de fin de siglo. Pero era que usted estaba ahí, como capitán del barco para capotear la tempestad en esas aguas. Y ahora está allí. Y entonces la responsabilidad de él es llevar la economía a buen término en medio de una crisis. Si fuera el contexto internacional favorable, pues maldenga sea. Cualquiera podría manejar, como decían por ahí, si la economía, si todos los vientos fueran favorables, no necesitamos capitán con un grumete basta. Ese es el problema que también tenemos. Un manejo económico muy inadecuado, unos anuncios económicos muy inadecuados en un contexto económico internacional, pues bien desfavorable. Ya entendemos por qué la gente se muestra pesimista cuando le preguntan por el porvenir de la economía colombiana. Este año va a ser muy duro para la economía colombiana. Aumento en las tasas de interés del Banco de la República, aumento del desempleo, aumento de la inflación, crecimiento desbordado del gasto público, que ese es un factor determinante también de la situación económica. Todo eso conduce a tener una situación económica, una perspectiva que no es halagadora en lo que la gente dice. Por lo menos el 50% de los entrevistados dijeron que las perspectivas eran muy malas. Y después de oír al doctor Vélez no nos queda ninguna duda de que vienen tiempos muy difíciles para que el barquito no sea manejado por un grumete, sino que se necesita un gran capitán que no aparece por ninguna parte. Doctor Luis Guillermo Vélez, un abrazo muy estrecho. Y como siempre, gracias por darnos estas magníficas lecciones de economía aquí en La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias. Con gusto, doctor Londoño. Un abrazo y feliz año le deseo. Que esté bien. Feliz año para el doctor Vélez. Le repetimos, feliz año para todos. Aunque las perspectivas económicas no son las mejores, no son halagadoras. Para nada, para nada. Las perspectivas son supremamente serias y complicadas. Y por Dios, no se endeude. Cuidado con las tarjetas de crédito. La tasa de interés está superando el 40%. Cuidado. Era Luis Guillermo Vélez, uno de los grandes analistas y comentaristas económicos que tiene el país, que nos acompañaba en La Hora de la Verdad. Ya tenemos las 6 de la mañana, 30 minutos. Y recuerden ustedes, ingresar a www.baki.co. Ahí está La Baki por La Hora de la Verdad. Ustedes ingresan, es en el buscador, escriben La Hora de la Verdad. Después ponen el monto que quieren donar a la causa. Una vez han hecho eso, escogen si quieren hacer la donación vía tarjeta de crédito, que es lo ideal, porque se hace un débito automático mensualmente para La Baki de La Hora de la Verdad, vía PSE, que es su cuenta de ahorros, o vía Efective. Cualquiera de las tres modalidades, usted pone su nombre, un email a donde le va a llegar el certificado, y después de haber hecho esto, sigue los pasos que le indica su banco para poder hacer la donación a La Hora de la Verdad. Recuerden, estamos en directo a través de Facebook Live y a través de YouTube. Ahí usted...